Como ya es habitual, el torneo ha sido accidentado debido a las problemáticas del transporte y mientras Ciudad Caracas ya efectuó sus nueve desafíos, de los cuales ganó siete para asegurar su presencia en la disputa del banderín, los otros tres planteles tendrán que salir a la grama en varias ocasiones. Detrás de los caraqueños marchan los representantes de la empresa azucarera 5 de septiembre, con saldo de tres éxitos e igual número de descalabros, mientras los campeones defensores de 14 de julio se ubican terceros con balance de dos sonrisas y cuatro insatisfacciones. Este fin de semana se miden 5 de septiembre y Antonio Sánchez, este último equipo sin victorias en tres presentaciones. Si los primeros logran la barrida, habrán conseguido su pase a la final y dejarían en el camino a los actuales monarcas. De ganar par de veces 5 de septiembre, obligaría a 14 de julio a pasar la escoba la semana siguiente a Antonio Sánchez para ir por la defensa del trofeo. Recordemos que la etapa final está pactada a cinco desafíos al mejor de tres. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.